Le he hecho antes una pregunta a Moriq, la quiero hacer a ti, sabiendo que tú y yo somos del Madrid, es verdad que la respuesta es un poco difícil, pero ¿qué partido te apetece más? Porque es verdad que mirando desde un punto de vista objetivo, hombre, es más atractivo ese Barça-Betis que el Valencia-Real Madrid, ¿no? A priori, sí, por el estado de forma en el que llega el Betis, yo creo que es a priori un partido más bonito desde fuera. También hay que decir que ahora, tal y como está el Madrid, y tirando igualando por abajo, porque Valencia tampoco es que esté muy bien, al final puede salir un partido el de mañana por cualquier parte, o sea, que tampoco espero yo un Madrid a priori muy contundente o que vaya sobrado contra Valencia, en ningún caso, ¿eh? Eso lo iba a comentar, que es un partido que llegan los dos en horas bajas, lo venía pensando en el coche y digo, es una de las cosas que tengo que decir, y sin más dilación vamos a arrancar por ahí, More, es evidente que, como ya has comentado, y también dice más ese Barça-Betis, pero quizás es la oportunidad del Valencia, aunque llega con dos derrotas en Liga, es verdad, pero de ganar al Madrid, porque es probablemente el peor momento de la temporada de este Real Madrid. Bueno, a ver, yo te he comentado antes que el Valencia siempre me está, bueno, sea el Betis-Betis o el Mestallar, Madrid siempre se le complica, da igual al entrenador, sea Ancelotti, sea Zidane o a quien le toque, pero yo creo que este Valencia, la verdad, que tiene pocas oportunidades, desde mi punto de vista, creo que es un Valencia que llega en horas bajas, un Valencia que no se aclara, es que, ¿qué iba a decir? Bueno, se iba a decir, si Cavani tiene la noche, pues, ¿por qué no? Y Samuel Lino, es que para mí, para que este Valencia ganase al Madrid, tendría que tener todos la noche, pero yo personalmente lo veo muy difícil, aunque el Madrid, si no me equivoco, ¿con qué bajas cuenta? ¿Con Chuamení? ¿Con Álava ese? Y vamos a ver Mendy, y vamos a ver Mendy. Vamos a ver Mendy, o sea, mira, a mí, por ejemplo, de esas tres bajas, levadme loco, que es verdad que está Suamení por ahí, pero a mí me parecería más débil la de Mendy. Gracias, gracias, yo defiendo ese barco. A pesar del otro día, pero yo creo, y yo lo he hablado con Mosteros y Alex Openio, igual que yo, que es que yo creo que el Madrid, a pesar de tener algunas bajas importantes, creo que tiene jugadores que pueden suplir bien los papeles de los jugadores titulares, y a priori, repito, a priori, no debería tener ningún problema en ganar a Valencia. ¿Cómo lo ves lo de mañana, así de en poco plano general, Alex? A ver, mañana la verdad es que son tres bajas importantes, sobre todo porque en Madrid llega un momento, en el de la temporada, que no le sobra a nadie. Ahora mismo vamos muy chiquitos de todo, y tres tíos que se te caen del once, son tres tíos que tampoco tienes en el banquillo. O sea, que es que en Madrid no va sobrado como para estar diciendo que esta baja es menos importante o no. Sí que es cierto que lo normal es que Nacho ocupe el lateral izquierdo, que es un defensa bastante solvente. Yo espero a que Arma venga en el puesto de cinco, aunque mucha gente comenta que puede ir con los ahí, veremos a ver, y después en teoría Rudiger viene para esto, ¿no? Para que si hay una baja de Militao o hay una baja de Alaba, esté él como central de primer nivel, y creo que ya estaba en ese ritmo de ser central titular del Real Madrid. Pero aún así, lo que comento, si entra Camavinga en el once, pierdes a Camavinga como revulsivo. Entonces, aquí hay problemas reales para mañana en clave Real Madrid por eso, porque es que la plantilla es muy justita y si se caen tres piezas de este nivel, se nota. Yo siento chafaros, pero creo que va a jugar cross de cinco. No se la juega mañana ni de coña con Camavinga. Vamos, o sea, me sorprendería, ojalá, yo lo pondría, pero creo que mañana es cross modis Valverde y Camavinga, por si hubiese una prórroga, por si hubiese que jugar más de 90 minutos, hubiese que remontar, creo yo, ¿eh? Yo eso no lo entiendo, o sea, ¿por qué siempre, por ejemplo también, Didier de Sams en el caso del Mundial? ¿Por qué siempre se le toma a Camavinga como un jugador revulsivo? No, yo en este caso no te lo digo porque sea Camavinga, sino porque vienes de, bueno, malas sensaciones ya antes del Mundial, el Rayo, Girona en casa, en Valladolid juegas mal aunque ganas, pierdes el otro día. Está en un momento, te he cuidado al Madrid como pierda con el Valencia, porque se puede, no, te digo crisis tampoco, pero que he cuidado, y Ancelotti se va a jugar con los que él confía, y los que él confía son los que le dieron la Champions el año pasado. Entonces, por eso creo que si, de hecho, si estuviesen todos, el 11 nos lo dejamos de memoria. Pero, por mucho que Valverde esté mal, por mucho que Álava para mí estuviese mal antes de la lesión, etc, etc. Entonces, por eso yo creo, no sé cómo lo sabéis, que mañana juega Kroos. Es que realmente a mí la apuesta por Kroos de 5 me gusta, pero en determinados contextos. Y no creo que el Madrid esté en un contexto idílico como para que Kroos juegue de 5. Quiero decir, para que Kroos juegue de 5 y juegue de manera solvente, el equipo debe acompañar y debe haber un funcionamiento colectivo que hasta ahora no está habiendo en el Madrid, por lo menos en este tramo de temporada. Entonces, en este punto, yo creo que el centrocampista, que está a mejor nivel, por lo menos a nivel físico, a nivel mental, a nivel frescura, es que a Maringa. Yo para mí sería la apuesta fija como 5. Y me dejaría fuera o a Modric o me dejaría fuera a Valverde. Y yo soy muy Team Valverde, pero es que no está bien Fede después del Mundial. Le veo tieso físicamente el partido contra el Villarreal. Además, es que hay una cosa muy clara en Valverde, que es que cuando hay un balón dividido y Valverde no mete el pie, es porque algo le pasa, porque físicamente no se ve bien, porque se está guardando esa carrera, porque sabe que a lo mejor después no llega a la siguiente, es que no está bien físicamente. Y Modric, después del Mundial, tampoco creo que esté muy bollante. Entonces, para mí la apuesta fija sería a Kamavinga. Veremos si como 5 o como interior, porque igual juega Kamavinga y aún así juega Kroos de 5, pero para mí sería la apuesta y me dejaría fuera a Modric o a Valverde. Teniendo, por supuesto, que Rodrigo tiene que jugar. Te quedas sin nadie en el banquillo, porque prácticamente te quedas sin nadie en el banquillo. Asensio es una moneda al aire cada vez que juega, pero para mí Rodrigo está para ser titularísimo en esta Madrid, pero de forma clara y contundente, igual que a Kamavinga. Para mí ellos dos ahora mismo son titulares en el Madrid, por frescura, por piernas, por todo. Sí, al final, el problema del Madrid más que quizás el… Bueno, hay que decir que, por cierto, no se han enfrentado este año, si no me equivoco, en Liga, todavía. Madrid-Valencia. O sea, que no tenemos un Ancelotti-Gattuso que podamos analizar, que también eso también lo comentamos ahora, pero creo que el principal problema del Madrid va a ser el que no funcione el plan A. O sea, lo venimos viendo este año. Tienes a 15 jugadores enchufados, que te valgan. O sea, porque mañana si Madrid tuviese que remontar, que sacas a Hazard, a Mariano, a Mario Martín, que luego te preguntaré por él. Al final ese es el tema por el que yo también creo que se va a guardar esa baza, sabiendo que no puede contar con… Bueno, a Ceballos, ¿no? También está ahí el otro nombre, pero vamos, que quitando eso… Yo, por ejemplo, contaría con Ceballos. A ver, no tengo el titular, pero sí me parece un jugador que creo que, por ejemplo, en ese tipo de torneos, y a ver, contadores por todo el mundo, que Valencia es un equipazo y que tenemos historia, pero hoy en día, por ejemplo, si mides que la Real, pues igual me lo pienso dos veces. Pero, por ejemplo, siendo en Valencia, a mí Ceballos, a menos lo que le he visto jugar, no es que haya flipado, pero sí, pero, por ejemplo, no me ha gustado para nada la clase de Ceballos. Es un cambio de garantías, Ceballos. El problema es que Ceballos no me parece un jugador del perfil de cambiar partidos. Ya, no para nada. Yo creo que es un jugador que, por ejemplo, si el Madrid mañana se pone 0-1 ganando y tienes que hacer un cambio interior, yo me la juego con Ceballos y me deja tranquilo por el nivel del jugador. Pero si el Madrid va perdiendo, no me parece Ceballos, por lo menos en este Madrid, en el contexto en el que se ha instaurado Ceballos, no me parece el jugador ideal para cambiarte un partido. Sí que me parece de la confianza de Ancelotti, creo que Ancelotti apostaría por él tranquilamente, pero no me parece tampoco un cambio que digas, oye, necesito ganar y meto a Ceballos. No me lo parece. De hecho, el Madrid el único cambio que tiene así realmente son Rodrigo y Camavinga, es que no tiene nadie más. Sí, Asensio sí tiene el día, pero eso es una moneda al aire que vete todos a ver. Y luego, además, con Ceballos, yo soy una pedrada mía, pero el tipo no tiene suerte porque sale el día de Pucela, titular, hace un buen partido para mí, pero el Madrid mete goles cuando él no está en el campo. Que son detalles mínimos, porque si te pones a pensar, joder, Benzema falla una clarísima que la anda por encima del larguero, la mano que no pita en tal. O sea, el Madrid podría haber ido ganando con Ceballos, pero no gana con Ceballos, gana cuando entra a Camavinga. Entonces, esas cosas, en el subconsciente de Ancelotti, que es un tipo muy clásico, ya lo conocemos, van mermando un poco la costumbre de poder contar con él en un contexto, como decía antes Alex, de remontada. Decíamos que no conocemos lo que puede ser este Ancelotti Gattuso, sí conocemos a Valencia de Gattuso, que no va a contar con Nico González, yo no os voy a mentir, lo celebro. Está feo que se lesione, pero creo que es un jugador que a Madrid sí le podría hacer daño. No sé Alex dónde crees que pueden estar las claves del partido de mañana, porque es verdad que da la sensación de que los dos quizás ahora mismo lleguen mejor hacia arriba que hacia atrás, sabiendo que creo que tiene también Valencia, pero que yo creo que Lino le puede amargar la noche a Carvajal, vamos a ver quién tiene el lateral izquierdo en el Madrid, y luego vamos a ver cómo se pelean Rudy y Mirita con Cavani, que por muchos años que tenga, se las sabe todas. Yo creo que la clave y un poco la línea de lo que venimos viendo, a Karim no lo vi bien en Pucela, sí que es verdad que metió dos goles, pero no lo vi bien, tuvo un tramo en el que parecía que se cogía el partido y después en la segunda parte estuvo fallón, y contra el Villarreal vi mejores sensaciones. Yo creo que la clave para el Real Madrid es que Karim vaya cogiendo sensaciones y se vaya encontrando bien. Más que nada porque Karim es el único jugador del Real Madrid que permite al Madrid vivir en campo contrario, tener más dominio en campo contrario, repetir jugadas de ataque y no hacer jugadas fugaces a lo mejor con los extremos, con Vinicius sobre todo, que al final ahí es donde puedes perder el control del partido, en todo el rato tirarle valores a Vinicius para que resuelváis un poco lo que vimos en tramos en la cerámica. Un Vinicius que al final no le puedes pedir a un jugador que repita esfuerzos de esa manera y que repita uno contra uno de esa manera todo el rato con éxito. Entonces yo creo que la clave está en ver un mejor Karim y ver si los interiores van cogiendo un poquito de vuelo. Pero yo es que al Real Madrid lo veo mal físicamente. Lo veo realmente mal físicamente y si el Valencia mañana es un equipo valiente y atrevido que creo que con Matuso le han salido mejor o peor las cosas que está haciendo le puede hacer daño al Madrid sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, una cosa que sí que he apreciado esta jornada contra el Villarreal, por ejemplo, yo creo que una cosa que tiene que evitar el Madrid es que sea un partido eléctrico, dinámico y me parece que es justo una cosa que el Valencia hace muy bien. Que no es un equipo, por ejemplo, ni mucho menos que juegue con el Villarreal, ni mucho menos. Pero es un equipo que te puede montar una contra en un plis plas y como te pide al Madrid descolocado con caballo arriba te la mete para adentro. Creo que tampoco van a contar con Samu Castillejo que es verdad que a mí me parece una baja tampoco del calibre técnico pero es una baja importante teniendo en cuenta que últimamente esto va a ser titular en el ataque del Valencia. Pero creo que es el partido que va a buscar Gattuso y es justo lo que menos le conviene a Madrid. ¿Qué tiene que hacer aquí en Madrid? Pues desde la posición calma, buscar la tranquilidad. Eso que cuentas es un argumento a favor más para el cross de 5 porque Camavinga tiene la tendencia de quizás hacer partidos un poco más locos y más en el pivote que aunque yo pienso que debe jugar ahí con el tiempo es todavía quizás algo verde o está algo verde en el tema de ser posicional que es lo que se le pide en 5. Pero yo a Camavinga le he visto buenos partidos de 5. Recuerdo uno especialmente en San Mames la temporada pasada que para mí es una exhibición auténtica de Camavinga. Creo que es un partido que en Madrid se pone 0-2 muy pronto con dos goles de Benzema o 0-1 muy pronto. Ahora no lo recuerdo bien pero en el día que me da una exhibición. Yo creo que es un 5 fiable y a mí actualmente me parece más fiable ahí que cross. Además no sé qué formación va a utilizar mañana Gattuso. Creo que aquí ya va a utilizar 5 pero lo normal es que de interiores si utiliza Elias Moriba por ejemplo o si utiliza Ayunus Musa son dos interiores con recorrido y son dos interiores que por lo menos en transición ofensiva me parecen muy peligrosos especialmente el estadounidense que me parece un muy buen jugador. Entonces yo a cross en ese contexto no lo acabo de ver mañana de 5 porque creo que el Valencia te va a plantear un partido de transiciones. Yo creo que el Valencia no va a querer la pelota como tal va a querer correr y yo creo que se le da bien. Yo no sé exactamente cómo va la liga el Valencia no sé exactamente en qué racha viene pero yo los partidos que le he visto jugar este año al Valencia a mí me ha gustado. En Mestalla especialmente es un equipo que me ha gustado. Me ha gustado y veo cosas veo un equipo reconocible. De hecho no sé si fue Luis Enrique creo que fue que alabó bastante el fútbol del Valencia y creo que cuando habló de Guillermo no habló un poco del sistema de Gattuso de cómo juega los interiores a mí me parece que está haciendo un buen trabajo en una plaza difícil y en un contexto en el que atraviesa actualmente el Valencia bastante complicado. Sí, bueno el Valencia ahora mismo viene las rachas son parecidas son dos derrotas del Valencia y mitad de tabla el tema aquí pienso que hay varios digamos duelos individuales que pueden decatar el partido hablábamos antes de ese Lino Carvajal porque Lino es un extremo que viene en buena forma con la flechita para arriba como se dice viene haciendo las cosas bien y es muy driblador no al nivel de Vinicius y mucho menos pero es un encarador que puede poner problemas creo que es de los jugadores que más regates completa de Europa es un gran driblador y a eso su malega ya que viene por detrás es decir el flanco izquierdo del Valencia es importante quizás ahí también no sé Alex como lo ves se pueda decantar por Valverde para hacer una posible ayuda y liberar un pelín a Rodrigo que no tenga que hacer porque si no el Valencia se va a inflar a hacer dos para uno y sobre todo por el tema del lateral porque no sé si jugará mañana Carvajal yo creo que no yo creo que va a jugar Lucas de hecho que no juegue en la cerámica Lucas es una pista creo de que va a jugar mañana porque creo que Carvajal o no llega o llega muy justito no creo que le dé para jugar de hecho estando sin estar lesionado en el Mundial el nivel de Carvajal fue el que fue aunque sí que es verdad que a Ancelotti le da seguridad pero yo creo que mañana juega Lucas y Lucas tiene partidos en los que parece muy solvente y otros partidos en los que da pavor entonces yo creo que sí que jugará Valverde y creo que bajo mi punto de vista creo que mañana el que se cae del once es Modric bueno veremos hombre yo mal 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 tampoco le vendría y sinceramente os digo si el Madrid depende de Modric con 37 años para ganar a Valencia con todo el respeto del mundo pues hay varios problemas hay que resolver pues lo sé yo bueno yo sinceramente pienso que no otro de los duelos que a mí me apetecen ver lo decía antes Alex es un partido es un equipo atrevido de Valencia bueno ya pero venimos viendo que Vinicius en cuanto a generación luego lo debatiremos esto pero en cuanto a generación está prácticamente en su mejor momento se va de casi todo el mundo de casi todo el mundo mañana Tierra y Correa con todo respeto del mundo no parece Juan Foyt y vamos a ver que interior coloca a Iga Tuso para hacer el 2 para 1 porque imaginamos que es la única forma de defender ahora a Vinicius Alex y en principio Almeida y Yunus Musa no son dos interiores con una gran faceta defensiva lo que sí que es verdad que tanto Correa como si juega Musa en velocidad punta le pueden competir a Vinicius en cuanto a ayudas otra cosa es la concentración y que Vinicius te exige estar concentrado al 100% durante todo el partido porque una que se descapa lo vimos por ejemplo contra el Manchester City con Fernandinho o sea necesita una necesita una correr a campo abierto o una que le dejes un poquito de espacio y te la lía de hecho el otro día contra el Villarreal con Foyt que le defendió muy bien le hizo 3 o 4 serias que no fueron gol porque no fueron gol pero le hizo 3 o 4 serias entonces yo con Vinicius es un poquito el tema de la inspiración a seriedad del lateral que Vinicius tampoco esté del todo inspirado pero a mí es de ese tipo de jugadores que me parece imparable bajo mi punto de vista como otros muchos del panorama internacional pero a mí es un jugador que si en el día está inspirado me parece imparable igual que por ejemplo me parece imparable Dembélé si tiene el día son de ese tipo de extremos que muchas veces el equipo no acaba de rematar las jugadas que crean que ellos no acaban de definir bien pero en el uno contra uno te van a amargar el día y yo creo que si Vinicius está inspirado amarga cualquiera otra cosa es el sistema defensivo que va a plantear Gattuso que a lo mejor hace ayudas con el interior hace ayudas con el extremo plantea a lo mejor una vigilancia especial del 5-6 Guillamón no sé qué tipo de sistema puede plantear Gattuso ahí pero va a ser complicado para cualquier defensor del Valencia seguro ahí es una baza ganadora que tiene el Madrid en casi todos los partidos la de Vinicius por la izquierda yo siempre lo digo que Vinicius es muchas veces cuando el Madrid no sabe qué hacer es valores de Vinicius es una realidad es una realidad el Madrid juega parece un sistema muy de la NBA juega a hacer aclarados para Vinicius y que ahí Vinicius es un sistema muy NBA es así y yo creo que cualquier equipo del mundo que tuviese Vinicius lo haría así que muchas veces yo leo críticas a Ancelotti al respecto y me parece que si tienes un jugador de esas características que disfruta en ese tipo de aclarados uno contra uno poténcialo de esa manera otra cosa es las otras cosas que tiene que hacer el equipo para ser un equipo redondo pero a mí eso me gusta cuando lo hace cuando lo hace el Madrid si no estás inspirado das al jugador que te puede crear de la nada Morel perdona que te corte porque voy a tocar la campanita que nos ha hecho Dave una ride bienvenidos las alertas de este OBS funcionan cuando sale de las pelotas eso por eso pero la ride está ahí así que gracias Dave y decías Morel que te he cortado si no yo iba a aclarar una cosa por ejemplo yo si fuese Gattuso viendo las viendo las los fans yo por ejemplo me veo muchos partidos de la liga y a mí Valencia también es un equipo fíjate que me gusta a mí me gustan los equipos dinámicos que me distraen a mí el Tirona por ejemplo me gusta mucho Valencia también pues fíjate que yo mañana estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex de que yo creo que todos los balones en algún momento se van a decir depresionado o ahogado o falta de ideas van a ir a Vinicius y yo si fuese Valencia por ejemplo optaría más por un Júlio Musa no explico por qué es verdad que es muy box to box es un jugador que le gusta subir mucho arriba y puede bajar a defender pero sobre todo es un jugador que si le das la instrucción porque yo lo he visto en muchos partidos si le da la instrucción de guardar posición es decir que simplemente mueva la pelota la toque en largo pase y no se mueva mucho de su del centro del campo de su territorio creo que es un jugador que guarda muy bien la posición y que puede ayudar a Valencia a frenar a Vinicius veremos a ver qué instrucción le pone a Gattuso y va a Gattuso y le dice oye tú a correr la banda y olvídate de Vinicius que no creo por eso digo que por ejemplo yo creo que ahí una de las bazas que puede jugar el Valencia es poner a dos jugadores con Vinicius no sé qué lateral jugara si tiene que correr ya no sé quién imagina un lateral que a mí me resulta más competitivo contra Vinicius es Fulquier lo que pasa es que le digo que está la rampa de salida a Fulquier a mí es un lateral que no me acaba de gustar no me acaba de gustar Fulquier ha tenido buenos partidos aquí en España buenas temporadas en España pero si ves un lateral mucho de Trostolkin y de buscar las cosquillas a su extremo es un lateral de ese estilo que a Vinicius se le están atragantando porque es muy Bordalás dicho Bordalás ese que lo ha movido para todos lados tú tuve el Getafe el trabajo de Granada a Valencia pero eso te digo que es un jugador muy Bordalás yo porque también verdad sí sí claro es que no juega lateral derecho habitualmente creo es que es un comodín un poco es un comodín son partidos por delante del lateral es que de hecho muchas veces con Bordalás jugaba en ese doble lateral que planteaba por la derecha con Cucurilla a la izquierda la otra opción que se me ocurre para frenar a Vinicius no sé hasta qué punto la veis factible porque es verdad que el Valencia no ha jugado mucho así este año pero es una idea que al Madrid le está costando que es el tema de los tres centrales el Valencia tiene centrales para hacerlo Diacavi Paulista Comert creo que es una pareja central bueno no es la hostia hablando mal y pronto pero bueno es una pareja central suficiente vamos a decirlo así y no sé hasta qué punto pensáis que eso es factible porque digamos matas dos pájaros de un tiro que es el dos contra uno con Vinicius más un posible dos contra uno una ayuda pendiente de Karim si tiene el día porque es verdad que Karim no es tan imparable como Vini aunque tenga el día pero es muy móvil ya lo sabemos y por ahí es donde el Madrid plantea la mayoría de sus ataques yo no he visto jugar al Valencia este año con defensa de tres por lo menos de lo que yo he visto no sé si ha jugado algún partido correcidme si me equivoco pero yo no he visto jugar con tres centrales no lo veo una prueba para mañana o sea realmente tenemos que plantear el partido de mañana como que si el Valencia gana dos partidos gana un título que en los tiempos actualmente es que no es una cosa menor ganar una supercopa en enero entra bastante fresco para cualquier equipo así yo creo que por ejemplo el Betis está en otro nivel ahora mismo del Valencia le haría mucha ilusión evidentemente pero para Valencia sería un vamos resarcirse un poco de la final de Copa entonces no creo que haga demasiadas pruebas creo que Gattuso irá con lo suyo veremos a lo mejor un cambio o dos como mucho pero no creo yo no espero ver grandes cambios por parte de Gattuso insisto es que tampoco he visto yo un Valencia que no me haya gustado que me parezca un desastre tampoco creo que esté el Valencia en esa situación en ningún caso bueno es verdad que la racha es mala o sea lo escuchaba el otro día a mí no es mala el Madrid y yo creo que si que es que esta supercopa es un torneo que actualmente es un cambio a dinámicas lo vimos el año pasado con el Madrid lo ha dicho lo ha dicho Encelotti con Ricardo es que tú ahora te paras a pensar y si el Madrid por ejemplo gana hoy y le toca imagínate enfrentarse al Barcelona el final por poner un caso y gana el título oye decir mira estamos aquí otra vez les hemos vuelto a ganar al Barcelona por ejemplo o al revés que el Barcelona por ejemplo le pueda ganar al Madrid o que el Valencia le gana al Madrid es que puede cambiar bastante la dinámica de estos equipos que vienen en mal momento porque yo creo que de los de los cuatro equipos el que viene bajo mi punto de vista en mejor momento por lo menos de lo que estamos viendo es el Betis estoy de acuerdo creo que el Barcelona sí que es verdad que gana en el Wanda pero yo creo que nadie nadie salió especialmente contento con las sensaciones yo creo que sí con el resultado porque es un resultado de la leche pero no con las sensaciones yo creo que el Barcelona también necesita esta supercopa para dar el siguiente pasito para confirmar las buenas sensaciones a nivel de resultados para este tipo de cosas vaya yo la verdad que siento que el Madrid y con esto antes de pediros una predicción cerramos este partido con el del jueves yo siento que el Madrid muchas veces su peor enemigo es el mismo y me baso en inicios como del otro día en la cerámica para demostrarlo no sé si es el fenómeno del estómago lleno que dicen algunos analistas de que el Madrid viene de ganar todo yo sinceramente me cuesta mucho pensar que un futbolista de élite joven que es gran parte de la plantilla de Madrid por mucho que haya ganado una Champions no quiera salir y ganar en la cerámica pero las desconexiones mentales que tienen o el sentimiento de superioridad que puede llegar a tener el Real Madrid en la cerámica el otro día o contra el Valencia mañana estos vienen de perder con el Cádiz el Cádiz que es un drama salgo me toco las pelotas y por intensidad me ganan una vez que ya estás en un campo de fútbol con 10 minutos jugados y te han ganado por intensidad es muy difícil igualarlo yo ahí creo que igual que el Madrid sabemos que con la Champions va con los ojos como vamos abiertos al 100% porque lo sabemos y sabemos que el Madrid normalmente no falla normalmente tiene días como Wolfsburgo como el inicio del City el año pasado pero normalmente no falla en torneos así yo pienso que su peor enemigo es él entonces hasta ahí el análisis es complicado porque hasta qué punto Alex le puede apetecer al Madrid el título de mañana tú lo decías cambia dinámica sí pero y los jugadores no pensarán a lo mejor hostia y luego la Copa y luego tal no sé qué dos partidos no es que la cabeza de un futbolista a veces es muy complicado de analizar que hay dos cosas la primera es que yo sí que creo que el torneo de bueno el torneo de mañana la Supercopa motiva al futbolista yo creo que es un torneo está bien y creo que en mitad de la temporada yo creo que motiva más que en pretemporada en pretemporada se queda como bueno ya ha pasado empieza la liga a otra cosa pero creo que ahora motiva más y yo lo que veo de los jugadores del Madrid de muchos jugadores del Madrid sobre todo es que y de otros equipos grandes yo creo que es más bien la autogestión que ellos hacen muchas veces de los partidos y lo veo en la mayoría de equipos grandes de no encuentran la motivación necesaria para afrontar un partido que creen que lo van a poder resolver de forma fácil y yo creo que no es por estómago lleno que dices tú sino por por esa sensación que tienen en el vestuario quizá de que no es un partido que se les va a atragantar demasiado yo a este Madrid que viene de ganar la temporada pasada cuatro títulos son si no he contado cuatro títulos yo es que el Madrid lo sigo viendo justito en el día a día me refiero yo creo que el Madrid para ganar en el día a día tiene que seguir haciendo muy bien las cosas no le da para ganar sobrado contra nadie y esa es una realidad que a mí sinceramente como madridista no sé cómo decirte no me disgusta no me disgusta en el sentido de que hay temporadas que son así y ya está por lo que sea no me parece una cosa me parece arrogante pensar lo contrario y me parece de poco humilde pensar lo contrario de que el Madrid tiene que pasearse todos los años es un tramo ahora mismo de la historia del Madrid de la que por X o por Y no va sobrado entonces yo creo que mañana veremos a ver pero yo debería estar el equipo motivado me preocupa lo que viene a nivel de calendario pero por la plantilla más que nada porque la plantilla es muy justa muy justa y hago un inciso aquí pero te va a tener que tirar mano del Castilla por favor es que de verdad no lo digo porque yo siga mucho la cantera y quiera ver canteranos lo digo de verdad a nivel numérico es que es a nivel numérico es que por favor mira el banquillo que tenga algo de verdad y no suena nada no suena nada es que tienes al mejor canterano de los últimos años en el Castilla saliéndose y no sube y es un tío que el año que viene va a tener fricha del primer equipo si no pasa nada rarísimo yo no sé si Arribas ha tenido una un affair con la hija de Encelotti o algo porque yo entiendo si no lo de que lo de que has de jugar yo creo sinceramente que la manera que ha tenido el club de convencer a Arribas para que se quede este año en primera federación es que el año que viene tenga la ficha de primer equipo porque de verdad yo sigo todos los partidos del Castilla y es una cosa absurda es una cosa absurda es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza verla en primera federación y yo sigo también al Castellón y es que ningún jugador que yo haya visto en el grupo del Castilla ni el grupo Castellón ni medio parecido de hecho me atrevería a decir que ha pasado de ser el mejor jugador del primer ref ahora al segundo porque ha llegado Lucas Pérez pero y no hay tanta diferencia que no os puedo llegar a pensar porque es verdad que para mí Lucas juega otra categoría por lo que viene y tal pero cuidado por el pozo del jugador a nivel de presentes que estamos hablando es que creo que con el gol que metió el otro día me parece que son 16 goles producidos en la categoría es una verdad de la cantera lo dije ayer y me apetece montarlo a ver si la semana que viene o la siguiente te vienes tú y viene June y nos sentamos aquí un día a debatir durante el tiempo que haga falta de por qué el Madrid o sea el primer equipo no cuenta con la cantera analizamos ese día me apetece hacerlo la semana que viene o la siguiente a ver si concretamos un día los cuatro y me parece que sería un debate que hay que tener y iluminante el nombre de la cantera porque te quiero preguntar antes de cerrar este partido es Mario Martín pusiste ahora te sorprendí un poco a mí también la verdad porque pienso para qué me refiero antes que ese Arribas antes que ese bueno Alvaro no está pero incluso Iker Bravo yo que sé para que se sienta algo querido que para que digamos que toda la espuma que se creó cuando llegó Iker joder el Madrid se lo ha quitado al Barça llevamos meses sin saber de Iker el caso de Iker Bravo es raro es raro porque tiene 17 años todo hay que decirlo que es que es muy muy joven y en el juvenil se está saliendo con Arbeloa sí que es cierto que el sistema de Arbeloa le favorece muchísimo el estilo de juego tan dinámico que propone Arbeloa muy ofensivo en el que él hace de Benzema es que ves un partido del juvenil en la Youth League y de verdad parece que está haciendo el perfil de Benzema con los media puntas que tiene el juvenil en el Castilla le está costando más porque es que a Raúl le encanta le encanta a Álvaro y de momento no le convence juntar a los dos está jugando con dos atrás que suelen ser Arribas Álvaro Martín que hace una especie de interior y a veces juega Peter pero parece que juega de carril es un sistema un poco raro el que utiliza Raúl y resumiendo un poco el tema de Mario Martín a mí es un medio centro que no me convence de cara al primer equipo en el Castilla es de los que menos me gusta de los titulares me parece un medio centro bastante rígido sí que es verdad que es muy trabajador pero tiene complicaciones en salir de balón es un poco lento los giros laterales para corregir en transición en el juego aéreo tampoco es que vaya muy sobrado en fin para mí es la pieza que más baila del once del Castilla bajo mi punto de vista para Raúl es indiscutible y yo personalmente no acabo de entender la apuesta por él para la Supercopa porque él no va a jugar va a jugar cross o va a jugar cada venga de cinco entonces ahí me cuadra más un perfil de interior me cuadra más arriba es que me sigue cuadrando más arriba o me sigue cuadrando más Nico Paz que ya te lo has llevado por ejemplo para el partido de Copa no acabo de entender que subas al primer equipo a un jugador que no lo vas a utilizar lo más normal y que de todo su vida la proyección tiene entonces si no lo vas a utilizar llévate a uno que digas este tiene proyección de primer equipo aunque eso no sea por ilusión porque entrene con el primer equipo porque lo puedas ver un poco más pero me cuadra bastante más no sé si a lo mejor hay alguna historia ahí también por la lesión de Mendy por eso se ha llevado a él por si tiene que jugar Camavinga de lateral izquierdo que es que bueno quita que me entran temblores o sea ni los nombres no sé si los tiros pueden ir por ahí es lo único que me cuadraría más pero por lo demás de verdad me cuesta pensar que haya sido la elección de verdad me cuesta muchísimo es que su temporada tampoco está siendo muy destacada gracias